Somos puñas de este college, la más ready del lugar Todos quieren imitarnos, pero les sale muy mal Yo sé quién pone las reglas, no me importan los demás Y si eso no te gusta, puedes irte, me da igual Este es nuestro territorio, soy la muy de este lugar Ten cuidado lo que dices, no te fíes Yo soy una chica hit, I will never let you in Si no me puedes seguir, mejor lárgate de aquí Mírame bailar, aprende de mi style Si yo no te doy color, no me vengas a buscar Mírame bailar, aprende de mi style No vengas a decir, yo siempre puedo bailar No tú, no, nadie me dice que no No te cruzo por mi camino, solo quiero oír mi voz No tú, no, nadie me dice que no Tengo drama y tengo estilo, nunca olvidarás que soy No tú, no, nadie me dice que no No te cruzo por mi camino, solo quiero oír mi voz No tú, no, nadie me dice que no Tengo drama y tengo estilo, nunca olvidarás que soy Tengo lo que llaman flow No te olvidarás que soy Si les gustó este video, suscríbanse acá abajo Pueden clic acá en el costado y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan Pienso que sí, pienso que no Quién quiero ser, saber quién soy No te cruzo por mi camino, solo quiero oír mi voz Gracias.